Si hubiera querido vivir todo lo que viví, así fuera tan difícil con mi papá y mi mamá. Mi familia es mi equipo. Yo conocí una mujer hace 26 años, Milena Olguín Alzate, y ella también trabajaba en una cadena radial en su tiempo. Hermano, yo creo que fue la mejor elección de mi vida. Mi esposa, mi mujer, ha sido mi apoyo, ha sido mi mano derecha, mi pueblo a tierra. Y mis hijos siempre están ahí, entonces cuando yo necesito hablar con Santi lo encuentro, cuando necesito a Sebastián ahí está, y sabe la alegría de mis ojos. Esa es una niña de 12 años que no la estábamos esperando, estamos en un momento difícil, y mi esposa quedó en embarazo y lloró, y que no quería. Ahora Isabel ha sido todo, nuestros ojos, nuestra felicidad.